. Muy buenas noches a todos. En primer lugar los amigos de Extremadura Radio, que me disculpen si antes estaba especialmente emocionado. Hoy es un día especial para mi familia y bueno, es lógico que con una victoria como la que ha sido la verdad es que me costaba mucho decir alguna palabra. ¿Vale? Bueno, el partido, si os soy sincero, no es el de venir final, ha sido como esperaba. Esperaba un rival muy duro, muy aguerrido, muy batallador, porque lo llevan haciendo toda la liga y les ha llevado al quinto puesto y a las destinos de victoria, que son los que tienen ahora. Y bueno, nosotros hemos planteado un guión que ha ido bien, aunque creo que no con tanta soltura como en otros inicios, pero bueno, creo que ha ido bien, hemos jugado con mucha confianza, hemos jugado bien en cuestiones defensivas, algún problemilla hemos tenido, una vez más en bloqueo directo, pero bueno, ¿quién no tiene problemas hoy en día en bloqueo directo, no? Pero hemos ido solventándola, yo creo que hemos hecho una buena primera parte, sin embargo, un primer cuarto, en el inicio del segundo también. Sin embargo, ahí hemos tenido un momento de desconexión, ¿no? Pero bueno, también esperábamos ese empujón, ese punte de granada, ¿no? Que tiene una plantilla sensacional y así lo demuestra en el juego, ¿no? Y algo que teníamos controlado, que era el tercer cuarto, que teníamos bastante controlado en los últimos partidos, pues otra vez nos hemos vuelto a arrastrar alguna carencia en situaciones de balance defensivo, no hemos encontrado bien las marcas en cuanto al balance y ahí se nos hemos dilapidado una ventaja importante de 12 puntos, ¿no? Pero bueno, si hay algo que se caracteriza por este equipo en los últimos en el último mes y medio, es que no se rinde, ¿no? Si no se rendía en los primeros dos o tres partidos de mi etapa al frente del equipo, ahora se rinde menos, ¿no? Y han creído, han creído, han creído en sí mismos, ha habido dudas, ha habido tensión, ha habido momentos difíciles, pero que los hemos sacado todos adelante, ¿no? Ha habido tiempos muertos en los cuales no se sentía todo el mundo lo cómodo que se tenía que sentir en el juego, ¿no? Pero se ha creído, se ha creído en el juego, ya no es creer en que la vamos a meter o la vamos a fear, se ha creído en el juego y hemos encontrado a Cole Haft, hemos encontrado a Cole Haft, Cole Haft ha hecho un trabajo sensacional, ¿no? Ha hecho un trabajo sensacional todos los que han jugado y el que no ha jugado, como Cody, que hace un trabajo sensacional durante la semana. Pero lo hemos encontrado, lo hemos encontrado, después de momentos difíciles, mucho abuso del bote del balón, con algunas dudas y la casualidad que con los mismos sistemas que los que nos habíamos atascado ha sido con los que hemos optado a ganar el partido, ¿no? Desearle a Granada, como siempre, la mayor de las suertes, que les vaya muy bien lo que queda. Yo creo que es un equipo de play-offs claramente y, bueno, que disfruten de su primer año en Les Oro. Roberto, si te piense que hay que cerraros los ojos cuando has llegado y has ido a la puerta de este baño, para recrearme lo que has visto, ¿qué se vivía allí? ¿Cómo has estado? ¿Cuál es la fotografía? Bueno, yo he puesto cano en la pizarra y la fotografía era de, no un estado de euforia, un estado de relajación después de la tormenta. Un estado de suspiro. Todo el mundo era un suspiro, todo el mundo era un abrazo, todo el mundo era... Ufff. Estamos, ¿eh? Lo tenemos. Creo que la emoción era tan grande, de verdad no era tan grande, que a la gente le ha costado al principio soltarse y expresarse. Luego ya si era la explosión de júbilo y el abrazarnos todos y el gritar y el vamos a por el siguiente. Bueno, eso ha sido tal. Pero ha sido curioso como a la entrada, caras felices, pero caras de satisfacción, pero de... Joder, lo que hemos pasado, ¿eh? Era... Es... La fotografía, de verdad, en contra de lo que podáis pensar, que aquello era... ala, 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 el instante inicial ha sido muy particular, signo y síntoma claro del esfuerzo y el sufrimiento que estamos llevando por dentro. Sí, sí. Esa otra la vamos a... Bueno... El sufrimiento ha sido pocha. ¿Más preguntas? Y... Una sola vez. ¿Qué competencia en el cuadro vio? Sí. Sí. Bueno, hoy cumple dos años de que falleció y... y sin ninguna duda ha ganado un gran partido desde allá donde esté. Sin ninguna duda. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!